Ahora si vamos a tocar en serio Amigos que tienen el privilegio Señores, señoritas Por favor, silencio Amigos que tienen el privilegio de vernos En cualquier parte donde nos encuentren Rusia, Polonia y México Con un so, con una melodía muy popular Malinka Kalinka Un, dos, tres, cuatro Un, dos, cuatro Muy bien, bueno Ahora si, señores Desde un lugar muy hermoso Que se llama Buenavista Buenavista Región de, eh, barrio De Bejucal de Ocampo, distrito del Mariscal O de la séptima región Como se llama ahorita Un saludo musical A través de mis buenos amigos No, 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 no No, no, no No, 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 no